¿Qué te motivó a ser un virólogo? Bueno, pues buenas tardes. Lo que primero que te queremos preguntar es el nombre, el cargo, y la pregunta principal es ¿qué te motivó a ser un virólogo? Mi nombre es Carlos Federico Arias Ortiz, soy investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y en relación a qué me motivó a ser virólogo, en realidad desde la facultad tenía yo la motivación de dedicarme a hacer análisis clínico, pero me atarraba la idea de estar haciendo cuestiones rutinarias todo el tiempo, y de orina y de otros fluidos que no voy a mencionar. Tú eres médico de formación, ¿verdad? Yo soy químico. Ah, químico. Químico. Entonces, una de las partes que me entusiasmó más en ese momento de diagnóstico fue la virología, hacer diagnóstico virológico, que cuando estaba yo en la universidad hace más de 30 años, realmente estaba muy desarrollado y este campo está todavía muy poco desarrollado. Entonces, para eso necesitaba yo hacer un posgrado y hice la maestría con un investigador chileno en rotavirus y realmente me enamoré de la investigación haciendo investigación, haciendo ciencia. Muy bien. ¿Y cuál es tu visión del presente y futuro de la virología en México? Mira, como sabes, hicimos recientemente un diagnóstico de cómo está la virología en el país y creo que los resultados fueron muy positivos, que hay indicadores muy, muy buenos, como son el hecho de que el número de trabajos de investigación que se están haciendo en México están aumentando de manera importante en los últimos 20 años y esto como reflejo de un aumento en el número de investigadores en el área y también en el número de instituciones que han abierto líneas de investigación y que están contratando investigadores en este esquema, en esta área. Esto, además de que los indicadores en términos del impacto que tienen los trabajos que se están haciendo son muy buenos, son muy positivos. Todo esto es muy esperanzador, digamos, o motivante. Presenta un escenario de desarrollo de la virología en los próximos años muy adecuado y esto también en conjunto con la cantidad de estudiantes que hay en la actualidad involucrados en proyectos de investigación, que está creciendo y que ciertamente los recursos humanos son un factor muy importante para el desarrollo. Entonces yo creo que el desarrollo de la virología se ve muy positivo. Y bueno, esto me lleva a hacerte otras dos preguntas relacionadas. La primera sería, ¿qué problemas relacionados con la virología habría que resolver en los próximos años? Claro, sí, está totalmente relacionado con esto. Lo primero es que debemos buscar espacios, lugares, justamente para poder contratar a las nuevas generaciones de investigadores que están gestándose, muchos de ellos ya haciendo estancias postdoctorales de mucha calidad en diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales. Pero otra parte que es importante es tratar, una de las funciones, además de generar ciencia fundamental, es tratar de contribuir a solucionar problemas relacionados con la virología, tratar de estar a la altura de los retos que nos presentan las enfermedades nuevas que se están presentando, además de las enfermedades que ya existen de por sí endémicas. Y para eso es muy importante tener un vínculo cercano con el sector gubernamental, con la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, con la SAGARPA, y también con el ramo empresarial, para poder lograr generar productos tangibles que ayuden a controlar estas enfermedades. Y esto es algo en lo que no lo hemos hecho muy bien por diversas razones. Entonces tenemos que poner atención en mejorar estas relaciones y orientarnos en esa dirección. Muy bien. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para los estudiantes que están formándose en el campo? Mira, yo creo que para los que no están en el campo todavía, decirles que la virología o el estudio de los virus es un área sensacional, por muchas razones. Son microorganismos que a pesar de que tienen material genético muy limitado, son capaces de hacer muchísimas cosas. Pero además, en el contexto de lo que mencionaba yo, las condiciones para generación y surgimiento de nuevas enfermedades o la distribución de enfermedades que antes estaban limitadas geográficamente a ciertos lugares y que se han esparcido ahora con mucho más rapidez, están dadas. El aumento en la población, la cada vez mayor facilidad con que nos movemos de un lado a otro en el mundo, el comercio internacional, la invasión que estamos haciendo de nichos ecológicos que antes estaban aislados. Todo esto permite o ha permitido y seguirá permitiendo que surjan nuevas enfermedades. Y esto no va a disminuir. Esto hay que tener claro que cada vez va a ser más frecuente. Entonces, es un área importante a la cual dedicarse. Y a los que están ya en esto, pues eligieron bien su camino y tienen que trabajar muy fuerte para realmente tener una formación lo más adecuada posible para responder a estos problemas. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor Arias. De nada, doctora Gutiérrez. Escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!